Ser figura popular y pagar impuestos no es fácil. ¿Se puede ser jefe de personal con la pintura de la cara corrida? Si usamos muchos chistes de gallegos, ¿pagamos más ingresos brutos? Cépalo entrando al mundo del único reality que te muestra desde adentro el día a día de una pyme del humor. ¡Divertículo! ¡El reality! Puede ser que la calvicie sea símbolo de virilidad, pero te da mucho menos chances de comprobarlo. ¡Diver, diver, divertículo! Corte. Muy bien. Seguimos grabando en 10, chicos. No te vayas, no te vayas, que si no, no arrancamos más. Al baño, me estoy meando. Al medio que me vas a tomar 3 litros por día. Tengo la vejiga que parece un globo de helio. Bueno, andá, andá y volvé rápido. No puedo ir rápido. Si está en el tercer subsuelo, ¿sabes lo que es bajar con estos zapatos? Mirá, con esta chalupa, el escalón es mínimo. Lo han hecho así para pichulear cerámico. Me mato de un golpe. ¿Me está mirando? Andá en el ascensor, querido, hay un ascensor. No entro en el ascensor porque los zapatos me quedan afuera y la puerta queda rebotando, ¿entendés? Bueno, no hay tiempo, olvídate. Si no te aguantas, llamo al payaso Risa Cortese y te reemplaza. Listo, corta la bocha. Bueno, fuera, listo, fuera. ¿Seguimos? Sigo, sigo. Lo que sí, preparo una botella de PET, la de grande, de 2 litros, tenés la mano porque me meo en cualquier momento. Enfócate. ¡Acción, vamos! Una viejita le dice a la otra, escuchame, Elvira, si volvieras a nacer, ¿te casarías con César de nuevo? Sí, que se cague. Corté, ¿se puede saber de quién es ese celular? Mío, mío, mala mía, mala mía. Alcanzámelo, está en la riñonera marrón esa del porbe. Dámelo. Me olvidé de silenciarlo. Hola, Rolando, ¿qué hacés? ¿Hay partido de nuevo hoy? ¿Con quién jugamos? ¿Con esos putos? Bueno, escúchame, que me lleven zapatos como la gente, me llevaron botines 76. Yo no calzo eso, son los zapatos de laburo, ¿vieron mal? Son verdes, ¿quién es el utilero? Un verde. Bueno, dale, chau, chau, chau. Chau, Rolando, toma. Escúchame. Ey, vos vas a ir a la riñón, ¿qué era la riñón del gremio hoy? A las dos. A las dos. Escúchame, dos temas importantes, el maquillaje. Que no nos hagan el descuento, nos matan. Sí, perdón, me olvidé. Tendré que terminar maquillándome con pintura sintética, ¿sí? Sí, me olvidé yo. Ok, y escuchame. Sí, hay que hablar con los zapateros también. El convenio de los zapatos. En dos meses terminé el convenio, tuve que vender el auto para cambiar la media suela. ¿Qué? Tú eres un huevo en la media suela, eso. Terrible. Listo, no te olvides. Escúchame. Y las credenciales, no me mandan las credenciales. ¿No te llevo? Para que me hagan el descuento el otro día del diurético, tuve que ir vestido de payaso, todo maquillado. Un 35% roñoso. No olvidé, te hablo con Ventura y te digo. Chau, Roquette. La semana pasada contraí matrimonio. Con traje, me dijo un amigo. Y claro, penotudo no me va a casar vestido de payaso. ¡Viver, viver, divertículo! La semana pasada contraí matrimonio.